Brasil derrotó 2-0 a Serbia el miércoles en Moscú y se clasificó a los octavos de final del Mundial como líder del Grupo E. Paulinho anotó el primero para los pentacampeones del mundo a los 36 minutos tras un gran desmarque y una asistencia de su compañero en el Barcelona, Filipe Coutinho. En el complemento, al minuto 68, Thiago Silva marcó de cabeza luego de un córner lanzado por Neymar. En el otro partido de la llave, Costa Rica, ya eliminada, consiguió el empate 2-2 con Suiza. Blerim Tzemaili anotó para los helvéticos al minuto 31 y Josip Drimic al 88, pero los ticos empataron en dos ocasiones, primero por medio de Kendall Watson a los 56 minutos y luego gracias a Brian Ruiz en el complemento. Brasil, que terminó con 7 puntos, enfrentará el lunes a México en Samara por el pase a cuartos de final, mientras que Suiza se medirá ante Suecia el martes en San Petersburgo.